Y le comento que la Secretaria de Energía, Rocío Nález García, presentó a los mexicanos una aplicación que la Comisión Reguladora de Energía ya tenía y que se llama ¿Quién es quién en el precio de las gasolinas? La funcionaria explica cómo funciona esta aplicación. Bueno, referente a los precios de los combustibles, tanto de gasolinas como gas, quiero informarles que para todo el público, para todos los mexicanos, ya existe una aplicación que la Comisión Reguladora de Energía ya tenía, que se llama ¿Quién es quién? Esta aplicación es para conocer el precio del gas. Todos desde su celular bajan la aplicación Amigas. Nos permite, automáticamente encuentra el distribuidor, si yo estoy en Tijuana, abre automáticamente mi localización como si fuera Waze y sale en qué parte de Tijuana estoy, realiza la búsqueda por localidad, compara precios, consulta números de contacto para realizar pedidos. En su caso, para el gas, verifica la autorización de vehículos que cuenten con la autorización de la Comisión Reguladora de Energía, se ingresan las placas del vehículo para validar si está registrado, si es un vehículo que tiene permiso y evalúa el servicio, también la propia aplicación en el celular, cualquier persona califica si el servicio fue bueno o malo y se actualiza en la propia base de datos para que el usuario tenga una calificación del servicio. Y sobre gasolina es esta aplicación. Esta aplicación es una invitación para que todos los mexicanos la bajemos en nuestro celular, se llama Gaso App, encuentra la gasolinera como aquí se ve en la pantalla, ahí nos dice exactamente si está cercana, si es más barata, si es más cara. Y esto nos va a ayudar porque, de acuerdo a la ley, la gasolina está en el mercado, en el libre mercado y sí tenemos una diferencia de precios muy sustancial. Ayer, por ejemplo, amanecimos aquí a 18 pesos con 30 centavos, 18 pesos con 50 centavos. Y si todos los mexicanos nos enteramos, nos va a ayudar incluso a que los precios sean más justos y no haya tanta, tanto disparidad. Se selecciona el combustible, se escoge el radio en kilómetros, evalúa el servicio de las gasolineras, termina uno de cargar, evalúa, reporta precios en caso de que no correspondan con los de la aplicación. Hay una opción, si me decía la aplicación que costaba tanto, también lo reporta. Y sobre todo son los precios 60 minutos antes de que uno vaya a cargar, o sea, cada hora se están actualizando los precios. Entonces, esa es la invitación para que todo mundo bajemos nuestras aplicaciones de la Comisión Reguladora de Energía. Ya tenía tiempo, no se conocía y pues es importante que todos la tengamos.